Muy buenas, pueblo hondureño. En el marco de la emergencia nacional, ante la amenaza de propagación de COVID-19, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, comunica especificaciones de las medidas de cierre de negocios y empresas. Prohibiciones. 1. Se suspenden labores en el sector público y privado. 2. Se prohíben eventos de todo tipo y número de personas. 3. Se cancela todas las actividades deportivas, culturales y sociales. 4. Se prohíbe el funcionamiento del transporte público. 5. Se suspenden las celebraciones religiosas presenciales. 6. Se cierran todos los negocios, incluyendo los centros comerciales. 7. Se cierran las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en todo el territorio nacional. 7. Se exceptúa del cierre de fronteras el ingreso de hondureños, residentes permanentes y temporales, así como el cuerpo diplomático acreditado en el país, el cual entrará en cuarentena obligatoria de manera inmediata a su ingreso. 8. Se exceptúan de los empleados públicos al personal incorporado para atender esta emergencia. 9. Altos funcionarios, personal de salud, socorro, seguridad y defensa nacional, la dirección de protección al consumidor, personal de aduanas, migración, puertos y aeropuertos u otro servicio público indispensable. 9. Hospitales, centros de atención médica, laboratorios médicos y veterinarias. 10. Industria farmacéutica, farmacias, droguerías y empresas dedicadas a la producción de desinfectantes y productos de higiene. 11. Transporte público por motivo de salud y el contratado por las empresas dentro de estas excepciones para movilizar a sus trabajadores. 6. Gasolineras, 7. Mercados, supermercados, mercaditos, pulperías y abarroterías. 8. Restaurantes con autoservicio, quienes podrán brindar atención únicamente por ventanilla. 9. Cocinas de restaurantes que tengan servicio a domicilio y empresas que se dediquen al servicio a domicilio. 10. Hoteles para alojamiento y alimentación a la habitación de sus huéspedes. 11. Empresas de seguridad y transporte de valores. 12. Bancos y cooperativas de ahorro y crédito. 13. Tren de aseo. 14. Industria agroalimentaria, incluidos centros de distribución de alimentos y bebidas. 15. Industria agropecuaria, labores agrícolas de recolección y empresas de agroquímicos. 16. Industria dedicada a la producción de energía. 17. Las telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios de comunicación, incluyendo radio, televisión, diarios y cableras. 18. La industria de carga aérea, marítima y terrestre de importación y exportación, suministros y puertos. 19. Transporte humanitario y suministros de agua. 19. Todas las empresas que continuarán operando deben obligatoriamente aplicar el protocolo de seguridad e higiene para centros de trabajo a nivel nacional en prevención del COVID-19, así como promover la distancia de al menos un metro entre las personas y el teletrabajo o trabajo desde casa, tanto en el sector público como privado. 20. Todas las medidas antes mencionadas tienen una vigencia de 7 días a partir de hoy domingo 15 de marzo de 2020 a las 11.59 pm. La Secretaría de Estado en el despacho de desarrollo económico en base al sistema de producción podrá autorizar la operación de una empresa o en su defecto acordar el mecanismo de suspensión de sus operaciones, como ser el caso del sector maquilador y manufacturero. De acuerdo al artículo 186 del Código Penal, será penado con reclusión de 6 meses a 2 años quien infrinja las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria con el fin de impedir la introducción o propagación de una epidemia o de una episodia susceptible de afectar a los seres humanos. La pena se aumentará en una cuarta parte cuando el autor fuera funcionario o empleado de sanidad, médico, farmacéutico u odontólogo o ejerciere una de las actividades auxiliares de estas profesiones. La página oficial de comunicación es www.covid19honduras.org y la línea oficial de emergencias es la línea 911 de Ucigalpa, municipio del Distrito Central, 15 de marzo de 2020. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Francis Contreras, del equipo de ARSA, al abogado Ricardo Montes de Gobernación que han dado a conocer este importante comunicado al pueblo hondureño. Amigos periodistas, muchas gracias por su atención y su asistencia. Abogado Ricardo Montes de Gobernación